Música Nosotros decimos que Córdoba es el corazón productivo del país nos gusta estar presente en todas las muestras y son muestras que realmente son muy beneficiosas para nosotros porque llegamos a gran cantidad de nuestros usuarios donde hacemos contacto con nuestros clientes la zona de Villa del Rosario es un núcleo productivo muy bueno y que la verdad es bueno hacerse presente para cuando nos necesitan y para cuando no, que bueno, se acercan a hacer la amistad fortalecer la amistad que tenemos con nuestros clientes Bueno, desde ya esperamos contar con la visita y el apoyo de ustedes a los concesionarios de distintas zonas de la provincia de Córdoba porque la provincia se lo merece, la provincia apuesta a esta marca también Sí, sí, muchas gracias Iván, gracias por la nota, por visitarnos a nuestro stand por estar siempre presente y bueno, y hacer llegar a nuestros clientes las novedades que tenemos y nos vamos a estar encontrando en Villa del Rosario y en la Expo Villa